Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube. Para los que no me conocéis, soy Ada García Koch y soy coach y psicóloga especializada en alimentación con sentido. ¿Qué es esto? Básicamente te ayudo a entender por qué, a pesar de saber qué es lo que tienes que comer, cómo tienes que hacer para llevar una alimentación saludable, no consigues hacerlo. Básicamente tu psicología está en juego y para eso estoy yo. Si te interesa todo esto, suscríbete al canal de YouTube para que puedas recibir todos los vídeos que estoy grabando más o menos semanalmente. Empezamos. ¿Hoy de qué voy a hablar? Bueno, hoy básicamente voy a hablar de por qué ya no me dedico al coaching de pareja. Si miras vídeos antiguos míos, antes me presentaba como coach experta en relaciones. Mi vida ha cambiado, yo he cambiado y por lo tanto mi trabajo también ha cambiado. ¿Por qué empecé a dedicarme al tema de la pareja? Bueno, hace años, hace cinco años, cuando yo estudié coaching, estaba pasando por un momento delicado en una relación de pareja en la que estaba. Y luego también estuve en una relación de dependencia emocional en la que, bueno, aprendí muchas cosas, pero bueno, era una relación tóxica. Y en aquel momento de mi vida yo lo que más necesitaba aprender era temas de relaciones de pareja. Entonces empecé a leer mucho de relaciones de pareja. Luego en el curso de coaching la gente me preguntaba mucho por cosas de pareja porque, claro, como había leído tanto, pues de repente tenía como muchas respuestas a muchas cosas. Así que básicamente cuando llegó el momento de empezarme a dedicar profesionalmente a hacer coaching, dije, bueno, pues a mí qué me interesa. Y bueno, me interesaba el tema de las relaciones de pareja y creo que era un tema que tenía que aprender para mí personalmente y era un tema en el que tenía mucho que aportarle a los demás. Por eso me especialicé en eso. ¿Qué pasó? Que luego el tiempo pasó y hace tres años aproximadamente tuve una ruptura de pareja, se acabó la relación con una persona que yo consideraba importante en mi vida. Y entonces de repente en aquel momento pues empecé a cuestionarme muchas cosas de la terapia de pareja, del coaching de pareja. No sé, me empecé a preguntar cosas de, bueno, si yo sé todo esto, porque de repente mi relación de pareja no funciona, porque se ha acabado, porque se ha roto todo, ¿no? ¿De qué me sirve saber tantas cosas si luego realmente no las se aplicará a mi vida, ¿no? Entonces, y luego también me empecé yo a cuestionar el cómo yo, ahora que no tengo pareja, le puedo dar claves a la gente de cómo tener una pareja feliz. Bueno, básicamente estaba triste y me empecé a cuestionar pues mi vida entera, ¿no? Yo soy una persona muy emocional y bueno, y estas cosas de las rupturas, de dejar gente, de discutir con gente, pues a mí me afectan mucho. Entonces me empecé a cuestionar muchísimas cosas. Bueno, y básicamente como soy una persona emocional, por eso me dedico al coaching, a la psicología y a comprenderme a mí misma, ¿no? Al final yo creo que haciendo un trabajo en el que ayudo a los demás, también me estoy ayudando a mí misma para entenderme y para vivir mejor en el mundo. Bueno, total, yo estaba muy triste, estaba pasando por una ruptura de pareja, yo lo gestioné lo mejor que pude, pero bueno, de repente apareció el hambre emocional, ¿no? Empecé a comer por mis emociones. Bueno, también pasó que en aquel momento decidí meterme en un máster, que a mí me gustó mucho, pero era un máster muy exigente, entonces de repente estaba sacándome la carrera de psicología, porque yo primero estudié coaching y luego decidí hacerme psicóloga, estaba sacándome la carrera de psicología, estaba sacándome el máster y luego además estaba trabajando. Y encima de todo eso, pues estaba triste porque acababa de tener aquella ruptura de pareja que para mí supuso un shock emocional muy grande, fue como que de repente no sabía qué hacer con mi vida, es como que de repente se me desmontó toda mi vida, ¿no? Entonces estaba eso, estresada por el máster y el trabajo y triste por la ruptura de pareja y entonces llegó el hambre emocional. Yo empecé a comer, pues más. Yo siempre me he cuidado mucho, pero de repente en aquel momento empecé a comer más. En realidad es un patrón que tengo en mi vida, solo que hasta ahora he empezado a prestarle más atención, ¿no? De repente cuando estoy triste o cuando no me encuentro bien, pues me da por comer. Es una de mis vías de escape, ¿no? Entonces a día de hoy estoy aprendiendo a gestionar mucho mejor mis emociones, pero bueno, es algo que está ahí y es algo en lo que tengo que poner foco, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos tareas y misiones en esta vida y tenemos cosas que nos van a ayudar a hacer evolucionar, pues esta es una de mis tareas y de mis misiones. A mí, por ejemplo, no me cuesta nada hacer deporte, es una cosa en la que no me tengo que esforzar, pero bueno, en esto de la gestión emocional y de aprender a comer mejor, pues sí que es una cosa en la que tengo que poner mucho más foco. Bueno, total, apareció el hambre emocional, yo empecé a comer más, de repente yo sé qué alimentos hay que comer para tener un cuerpo saludable y para encontrarte bien, pero de repente no conseguía hacerlo. Empezaba a elegir muchísimos más alimentos con azúcares, muchísimas más grasas, empezaba pues eso, a alimentarme mal. Yo en aquel entonces no conocía el concepto de hambre emocional, ¿no? Yo de repente pues me notaba eso, que me daba más hambre, que quería comer más, que pensaba mucho en comida y entonces me empecé a preocupar mucho porque aumenté de peso, ¿vale? Para mí esto era una preocupación grande porque para mí aumentar de peso siempre ha sido una cosa como muy importante. Yo, para los que sepáis de Enneagrama, que hayáis visto mis vídeos de Enneagrama, yo soy dos en el Enneagrama, soy dos transmisor y para mí mi imagen es muy importante y es muy importante la imagen que le transmito a los demás. Entonces de repente era como, buah, engordado, qué horror. Y yo estaba mucho más preocupada por el tema de que había engordado que por todo el tema de mi gestión emocional, de estoy triste, estoy estresada, estoy agobiada. A mí eso, pues yo sabía que estaba ahí, pero bueno, a mí me preocupaba mucho más que había engordado. Entonces empecé a intentar hacer dietas y de repente me di cuenta, claro, que las dietas tampoco me funcionaban, que lo único que hacía era que me estresaban mucho más, ¿sabes? Era como, claro, yo no puedo comer esto y entonces me obsesionaba pensando en ese alimento y al final acababa comiendo mucho más de ese alimento de lo que en realidad quería. Entonces ya llegó un momento en el que dije, aquí hay algo que se me está escapando. Entonces yo encuentro muchas soluciones en los libros y leyendo cosas, ¿no? Entonces de repente empecé a investigar todo el tema de emociones y alimentación, emociones y autoestima, ¿no? Que a mí la autoestima es uno de mis temas favoritos de siempre. Entonces, bueno, empecé a leer mucho de todo esto y de repente descubrí muchas cosas. Descubrí el hambre emocional, descubrí que cuando tienes una ruptura de repente tienes hambre de amor, descubrí en profundidad lo que son los trastornos de la alimentación y cómo funcionan. Bueno, pues eso, empecé a descubrir como muchas cosas sobre los alimentos. También descubrí todo el tema de los alimentos procesados, toda la industria de la alimentación. En aquel momento llegaron dos libros a mis manos, que son dos libros que recomiendo mucho, que son Hambre de amor de Ana Moreno, que en aquel momento, claro, yo de repente estaba desesperada y puse en internet hambre de amor y apareció una conferencia de hambre de amor y, bueno, hablé con Ana y, bueno, y si Ana ves este vídeo algún día, pues te quiero dar las gracias por haberme acompañado en aquel momento, ¿no? Entonces Ana me regaló su libro y empecé a leer ese libro y la verdad que ese libro, pues, me cambió mucho y me hizo entender muchas cosas. Y luego también llegó otro libro a mis manos, que fue el de Adictos a la comida basura, que es un libro muy gordo, que yo recomiendo, pues, ir leyendo con amor y con dedicación porque te dan muchísimos datos, muchísimos ejemplos y hay que estar muy concentrado, ¿no? Pero de repente aquel libro, pues, también me hizo descubrir, pues, todo el tema de la industria alimentaria, ¿no? De que hay una gente que se hace rica fabricando alimentos en laboratorios, ¿no? Hacen experimentos con seres humanos y encuentran el bliss point, ¿no? Ese punto de placer máximo para que tú no quieras dejar de comer ningún alimento. Entonces, de repente, también descubrí eso. Entonces fue como, vale, pues, parece ser que tengo hambre emocional porque estoy triste, porque no estoy bien y luego también parece ser que, por otro lado, me estoy haciendo adicta al azúcar y que cuanto más azúcar como, más ganas me dan de comer azúcar. Entonces, bueno, empecé a descubrir todo este mundo y empecé a leer mucho sobre todo esto a la vez que seguía estudiando mi carrera y que seguía estudiando mi máster y que seguía haciendo todo esto. ¿Qué pasó? Que yo acabé la carrera de psicología el año pasado. Entonces, de repente, llegó el momento de especializarme en algo. Yo, claramente, pues, seguía con la idea de especializarme en relaciones de pareja, que era lo que había hecho siempre, pero de repente dije, a ver, Ada, escucha la vida, que me costó mucho escucharla porque a veces, claro, nos despistamos y fue como, escucha la vida, la vida que te está diciendo. Y fue como, claro, es que yo llevo un tiempo bastante largo preocupada por todo este tema de la alimentación, preocupada por qué como y qué no como y he aprendido un montón. Y también por el camino he descubierto a mucha gente muy preocupada por su alimentación, a gente que ha sufrido trastornos de la alimentación, a gente que lo pasa mal por estas cosas. Y realmente a toda esta gente le cuesta mucho entender qué es lo que le está pasando, como me pasaba a mí. Entonces, bueno, tuve ahí un par de meses que no sabía muy bien qué hacer, estuve buscando distintas cosas y de repente fue como, no, no, es que yo tengo que escuchar a la vida y yo me tengo que dedicar al tema de psicología de la alimentación, que realmente es lo que más me importa ahora. Entonces, yo le estoy súper agradecida a la terapia de pareja, de hecho, a día de hoy sigo haciendo terapia de pareja porque me sigue llamando gente que quiere hacer terapia de pareja, también gente recomendada por otros pacientes. Sigo haciendo terapia de pareja, me gusta mucho hacerlo, pero realmente a día de hoy me estoy centrando en la psicología de la alimentación porque siento que es donde yo puedo aportar mucho valor al mundo, ¿no? Tengo una experiencia que viví, tengo una experiencia que compartir y además tengo muchísimas ganas de aprender mucho más sobre esto y es un tema que me parece muy importante, que me estimula mucho y que me gusta mucho. Entonces, básicamente por eso a día de hoy me dedico a la psicología de la alimentación. Le estoy muy agradecida al coaching de pareja porque además a día de hoy tengo una pareja maravillosa. Espero que esto dure mucho, espero que dure para siempre, pero bueno, como la vida cambia en cualquier momento, también estoy aprendiendo a prepararme para todos estos cambios y para saber lo que puede pasar. Pero bueno, gracias a toda la terapia de pareja que hice, yo creo que a día de hoy todo eso me ha permitido tener una relación de pareja muy equilibrada a día de hoy, muy estable, muy sana y en la que me siento muy bien y estoy muy feliz y de verdad espero que dure mucho tiempo. Entonces, ahora lo que estoy aprendiendo y lo que aún estoy sanando es todo el tema de la psicología, de la alimentación, de cómo me siento yo con respecto a los alimentos. Y eso es lo que estoy trabajando en consulta, le estoy ayudando a las personas a mejorar su relación con la comida. Al mejorar su relación con la comida, estas personas en el largo plazo acaban perdiendo peso porque todo el organismo se regula y básicamente la tendencia natural de nuestro cuerpo es estar en un peso normal. Entonces, en cuanto tú sanas tu relación con la comida, poco a poco tu cuerpo se va equilibrando y eso además lo he comprobado en mí. A mí equilibrar todo el tema de la comida y del hambre me ha llevado más o menos un año. He tenido que hacer terapia, he tenido mucha paciencia, he estado leyendo mucho, aprendiendo mucho, pero al final estoy sanándome. Yo creo a día de hoy que estoy como en un 95% sanada y creo que es importante darle esto también a mis pacientes. Y bueno, de momento la gente que está viniendo a consulta está mejorando, van perdiendo peso, van amándose a sí mismos que para mí eso es lo más importante. Y bueno, por eso me dedico a esto hoy. En el futuro no tengo ni idea de lo que va a pasar. A lo mejor me pasa cualquier otra cosa en mi vida y cambio de especialidad. De momento tengo muy claro que me gusta mucho la psicología, que quiero seguir aprendiendo más sobre psicología y que me quiero dedicar al tema de la alimentación. En el futuro, pues no sé qué va a pasar. De momento estoy aquí viviendo el presente, me gusta esto que hago y soy feliz haciendo esto. Así que nada, esto para resolver todas las dudas, porque claro, hay mucha gente que ve vídeos antiguos o gente que me llama para hacer consulta y de repente es como, es que he visto tu página web y veo que te dedicas a otra cosa a día de hoy. Sí, me dedico a otra cosa. ¿Por qué? Por mi experiencia vital. Pues nada, espero que este vídeo te aclare todas tus dudas, espero que te sirva de alguna manera si estás pasando por algún momento delicado ahora con la comida, que sepas que se puede salir de esto, que básicamente requiere, pues eso, ponerte a ello, centrarte y poquito a poco, con mucho amor, se va saliendo de ahí. Muchas gracias por escucharme, espero que este vídeo haya sido útil y nos vemos la semana que viene en otro vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!